y bueno hola a todos y bienvenidos a este canal hoy de hoy voy a traerles un juego llamado este word es como crear tu propio pueblos y tienes que crear mayormente o sea lo dejas ahí creciendo y poco a poco van este desarrollándose este poco a poco esto tenemos de 500 por ahí aquí vemos que tiene todas estas habilidades porque ya les deje un tiempo tiene bueno tiene 21 nacimientos muertes amélicos no sé qué significa eso y bueno aquí vemos no los enemigos amigos aquí es un poco de la cultura de esa de los sat si no me equivoco no sé si vamos a tener que cambiar dice acá tiene producción de maradudas barcos monumentos en materia de plata hechos y todo eso no es ese día las de aquí los de acá los de aquí los usas y aquí tanque tanque se pelea aquí todo este lado de aquí era este del lado de los humanos los tuve que poner aquí porque prácticamente han caído los orcos de aquí se han expandido todo esto de acá ahora estos de acá los usas han atacado a los top a estos de aquí los de 56 este tenía hasta por aquí y bueno ha perdido todo no ahora dice el rey os ha sido víctima de sus víctimas y bueno para quitar por aquí estamos viendo que hay peleas más o menos acá estamos viendo una pelea en las naranjas están invadiendo a los moraditos de aquí los moraditos son fuertes en los de aquí son los de los elfos y los aquí también estaban los de los enanos pero los enanos han perdido también su territorio a puesto de los humanos pero todavía están no se han desarrollado actualmente porque estos los van a ganar mira si lo ven este tiene bastantes conocimientos con lunes este deberían tener mucho más porque estos serían los principales el principal y bueno aquí veo que sea se la ha comido ya no los usas han ganado ha sido disuelto dice no y aquí tenemos a los elfos mayormente que aquí también tiene bastantes pero se han desarrollado inteligencia pero no en no en pelea mayormente producción de la miel y es es un pueblo joven 5 edad o sea que solamente están en edificios y tanques construyendo ya todavía están débiles aquí voy a poner también otro territorio de enanos más o menos para poder poner y que se desarrollen más o menos no está la gestación hay que pasar porque no se quiere una cosa es porque no se quiere poner no sé por qué antes no se quiso poner así así proponer esto y árboles no sé utilización de árboles no ha sido fundado en donde se ha dividido aquí estos dos de acá se han dividido ahora están en una lucha interna mayormente ahí veo podemos ver aquí voy a poner a los enanos vamos a poner unos a los enanos hermanos entonces aquí tengo que dejar en minerales por decir por qué Más o menos son de Tiedo, son personas de minas, ¿no? Mayormente, vamos a ponerlo de aquí, o dos, vamos a ponerlo de aquí, o dos, vamos a ponerlo de aquí, piedra, vamos a ponerlo por acá, y ya, ya debe estar ya, al de los humanos no he puesto nada de eso, mayormente, vamos a ponerlo de aquí, unas cuantas pípicas, y ya, ellos que vean, ¿no? Bueno, tienen 100, 106, y los de aquí, pues, están que se pelean, ¿no? Vamos a poner a los reyes, quiero ver a los reyes, los naranja, bueno, hay bastantes en Usad, los blancos hay uno principal por aquí, los otros son secundarios, o sea, que uno muere, pues, el otro sucede, aquí también hay otro, aquí también, y... Vamos a citar esto, aquí doble las peleas, aquí están que se pelean, pero son pocos, ya, a ver, estos son salvajes, estrategia, y poco a poco van, este, desarrollando sus habilidades, ¿no? Pero mayormente los usan, van a ganar, porque son prácticamente el doble que estos, y sin contar que los aldeanos también, este, pueden, este, atacar, ¿no? Más o menos, uy, estos de aquí, bueno, de aquí no pueden subir por esto, estos son infiernitos, ciervos, porque estos, dudo que puedan, a ver, están que todavía están que se los subo, ya, un interment y todo eso. Entonces, eh, había una forma en la que se podía avanzar, bueno, formación de los pueblos, no, no hay diplomáticas, no, vamos a citar esto. Ha sido fallecido, el rey Usa, la ves, han muerto, el rey, el rey de los Toga también se ha muerto, o sea, se han matado, entonces, sí. o sea el ejército aquí vemos los ejércitos y aquí vemos el decodido que está que toma el ejército o sea este ejército la que se moviliza hasta este punto de aquí van a atacar acá tiene un ejército aquí tienen como cuatro ejércitos por cada isla y bueno vamos a ver aquí aquí esto que son ah todavía no son no están hechos todavía un ejército realmente esto esta parte de aquí se la toman los ojos porque los humanos han tenido toda esta parte de aquí donde están los susa los sonjo y los top ah bueno creo que por las abejas de aquí que no han podido pasar y bueno aquí están que atacan a los de sus actos saco este se debe ayer van a ser la primera idea a esto cómo van cómo van ustedes a ustedes lo primerito es las espadas este ya tiene un ejército todos son aliados no sé por qué ya tienen ya espadas pero si no me quiero todos son amigos todos son enemigos este tiene dos enemigos que serían estos dos de acá estos son este bueno tampoco han atacado se supone que este tiene que solucionar primero todo la política interna para que puedan atacar y acabó la pelea si ya ha tomado un puesto aquí un pueblo por decir ahora van a querer tomar otros pueblos seguramente los de aquí están que huyen o están que toman otro lado otro sitio bueno uy se han tomado esta parte de esta parte de la planta que se estaban comiendo deberían haberse tomado estos puestos de aquí este de aquí este de aquí tembladí todo completamente uy aquí están que se van a enfrentar están que se enfrentan aquí están que queman la los céspedes la tierra quemada como se le dice acá tienen sus minas y están que invaden aquí están que se ponen payata ya mmm vamos a ver cómo se desarrolló la batalla porque primero uy mira pues aquí están que se bueno fueron pocos no han hecho tantas bajas vamos a ver este de aquí los usa tienen que ganárselo a estos dos si se los gana seguramente se enfrentan contra estos de aquí y ya se van a poder porque estos son bastantes mira son 600 dice el rey os ha sido víctima de jazosa osea el rey de estos de acá así que solamente hay como si este es su kudai si no me equivoco o su no sé como se llame esto también ya tiene este día tiene un ejército más o menos y poco a poco tan que avanzan tan que queman no sé por qué tan que construyen esta parte pero bueno uy 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 no va a poder no va a poder solito no va a poder solito uy tiene el cuero no sabía que ya tenía estos ya la comida va bien calcimiento común wow mientras que estos que tienen no tienen nada tan que pelean a mano limpio mayormente cuando hacen que tan que pierden bueno estos ya han construido sus puertos tan que se ponen ahí entonces también están que se ponen ahí sus puertos dice el nuevo nuevo reino uff de nuevo ha sido fundado los de aquí se han separado nuevamente y parece que aquí van a van a atacarse a ver ehh no quiero saber enemigo a los susat mmm ahí se hace as as de exaltar a los enemigos barcos en barcos vale vamos a quitarles de los reinos de los ejércitos también bueno no de reyes mira aquí ya está que le invaden completamente a todo lado vale Se han fundado Un nuevo dueino al costadito Bueno mayormente fue al costadito Y lo han perdido Estos de aquí también si no me equivoco están Con los susas, total bien Están que pierden mayormente Así que tienen que ayudar este dueino Atacándolos por las patitas de aquí Para que puedan Ayudar porque Si también se dejan Pues mayormente Van a ser destruidos Tienen un arma de la agenda No me acuerdo como es Había una opción donde El tiempo El tiempo tenía que valer bastante A ver A ver crear un nuevo mundo Ahí está para guardar Este dice cronología Favorito, leyes del mundo Promesas y eventos electorales Los reinos pueden declarar Y formar contratos De rebelión en la ciudad Se deberán con una baja Solo fundada Si no no es el uso de activa Esto lo vamos a quitar Esto creo que es lo que hace Que se dividan los reinos Es conciencia impediable Los reinos invaden colonos Está bien Huevos de frontera Está bien Bebes de inscripción Y ellos no se dan En los pueblos Está bien Está bien No Alienos morados Los civiles de la misma Unidad de hambre Vejez Que después Eso no ha sido mal Crecimiento de hierba Crecimiento de biomas Semillas de la teoría Semillas de la teoría Semillas de la teoría Reducción Creo que es eso Es lo que hacía Que un reino Se dividiera Porque Eso es lo que no quiero Porque quiero que se unan Un mismo Para poder Uy Ya le he eliminado El reino O sea Ha sido disuelto Para poder Enfrentarlos ¿No? O sea Enfrentarlos unos a unos Unos contra otros ¿No? O sea Quiero Enemizar a estos Bueno Esto no sé Si A ver Espérate ¿Por qué contra todos? No Quiero contra Contra los susas Contra eso No No Contra eso A ver Eso es lo que no me gusta Ustedes Paz Ustedes Ustedes Paz Usad Y los blancos Vale Está bien Los dos contra estos Si Está bien Estos No están No se han metido En la teoría Bien bien ¿Por qué? Porque quiero unir A los gente orcos Ya que Mayormente los gente orcos Aquí son uno Es una misma Civilización Son una misma Aguaza Y tienen que ser Uno mismo ¿No? Para que los orcos Puedan enfrentarse Contra los Contra los ¿Cómo se llama esto? A los elfos Los Enanos Y los humanos Dice Héroes Digo Ha sido asesinado Por el ¿No? Aquí vamos a ver Aquí invaden Y ya serían Invadidos Ya ¿No? Ha sido Desuelto Ahora van a ir Contra estos De aquí Estos Están que enviando A su ejército Y están que invaden ¿No? Esto se supone Que debería ser La primera Aldea Seguramente Que los usos Han Los usos Han Ese Dividido Esto lo vamos a cambiar ¿Ya? Lo vamos a poner Aquí Elfos Y ya Elfos Muchas cosas Enano Enano Y aquí Humano Humano Y ya Y así Sucesivamente Y bueno Aquí están Que invaden Aquí invaden Más o menos Pero tanques Se definen Bien Los usas Y cuando Ya se daña Uno grande Mayormente Lo voy a poner Orcos ¿No? Bueno Tanques Se definen Bien Bueno Mayormente Tienen El Ocho veces Más De su gente Ocho veces Más Pero No tanques Tanques Se definen También Miren La que Tagan Un poquito Su ejército O sobre Los ejércitos ¿Vale? Acá está Su ejército Grande Pero ya Va a ser Aniquilado Los demás Ejercitos Estás que Van Uy Y bueno Chiquitito O sea Que el ejército Dosado O morado Mayormente Es mucho Más grande Que la De La De Estos Y bueno Acaba De caer Todos Sus Hombres ¿No? Acquita que Cuenta De nuevo Sus hombres Para poder Este Atacar Pero Esta personita No va a hacer Muchas cosas Ya la acaban De matar ¿Dónde es Erday? Erday ¿Dónde está? Erday Este que pelea Erday Erday Ose Ha sido Víctima O sea Muerto Su Güey Y aquí Está Su Güey Que Ahorita Va a ser Muerto Acaba De Movil ¿Dónde Está? Uff Ya La invadieron Vale 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 A ver No sería Lógico De que Los metiera A estos A pelear Estos Y estos Los humanos Y los enanos ¿Por qué? Porque no Están tan avanzados Como los de aquí Que serían los orcos Que serían Una fracción Super tocha Excepto Esto Pero mayormente Estos no han mejorado Nada Dice Con los entidades Se dice Otrealización Edwes Tiene esto Nada más Tiene bastantes Están los edwes Tienen edwes Edwes El enemigo máximo De las unidades Incrementadas por dos Este tiene ataque Y armadura Mayormente Mientras que Estos de aquí No lo tienen No tienen armadura Tienen genio Conocimiento Inedida Y arma Nada más Así que sería Algo ilógico Que lo metiera Enfrentar Contra estos de aquí O que lo uniera Estos Estos tres Contra los de aquí Contra los orcos Pero mayormente No Lo voy a dejar ahí Hasta la próxima Bueno Mayormente Para que Pueda ir viendo Cómo van evolucionando Porque te van a llegar A mil Estos van a tener Como cuatrocientos Y estos tienen doscientos Así que Ni llegan Los orcos Los superan Por lo menos Aquí ya están Los de aquí Más o menos Y bueno Lo que voy a hacer Es Unir ¿No? Unir Unir O lo dejo ahí No más Sí Dejo hasta aquí No más Y en el próximo Yo voy a unir Los caminos Para que Enfrente ¿No? Contra los susax Y esto sería todo por hoy Hasta la próxima Muchísimas ¡Gracias!